Hace que ayer o anteayer comentamos de la isla de Anzores, una isla de Portugal, que ha tenido una actividad sísmica muy importante, vamos a ver cómo están repartidos los sismos, pero se decía en su momento que podría ser, miren aquí está la isla, vean ustedes la cantidad, miles, miles y miles y miles de sismos pequeñitos, pero que eso muestra una actividad posiblemente de un volcán submarino o también la posibilidad de un sismo más grande, eso lo decíamos hace, me parece que dos días, bueno, ahora ya se están dando evacuaciones. Sí, ya se están dando evacuaciones, saben que más que un volcán submarino tienen una cadena de volcanes que ya están muertos o dormidos, entonces eso también es otra posibilidad, creo que el día anterior hablábamos de 1300 sismos, bueno ahorita ya son más de 2000, más de 2000 sismos desde el 19 de marzo y ya empezaron a transportar a personas, en esa isla vivan más o menos 8300 personas y han decidido evacuar, empezaron con las evacuaciones de las personas de más edad o que tengan más dificultad para moverse, porque en caso de mover, tenerse que mover rápido, pues sería difícil mover ancianos, a personas que no sé, necesiten más tiempo para moverse. Pues según avisa la autoridad de Azores, que hay una posibilidad real de erupción, o sea, calculan que sí hay una probabilidad de que pudiera venir algo por ahí, ¿no? Es interesante porque dicen tienen conos volcánicos inactivos, pero no, al menos yo no he encontrado que especificen cuál volcán de todos los que tienen, porque tienen una cadena, ajá, cuando La Palma sí se sabía cuál era, pero con ellos no han especificado, entonces como que está un poco el misterio de cuál será, este, el punto donde más se están dando los sismos es una zona que se llama Las Velas y ahí viven 3000 personas, ya han anunciado que ya están alertas en cuestión de la radio local, redes sociales y en las campanas en las zonas más alejadas para que en caso de que haya una erupción, pues evacúen lo más rápido posible. Bueno, ahí estamos viendo las islas de Azores, estábamos checando el otro día a ver si detectaban la sismicidad, el sismológico de los Estados Unidos, pero de momento no aparecen estos sismos, si nos vamos a los sismos del último mes de todos, todos los sismos, que nos cuenten todos, a ver si, si ahí aparecen. Ni chiquitos, ¿no? No, no aparecen, o sea, este, bueno, este es Cabo Verde, vamos a estar un poquito más para arriba, aquí están, o sea, aquí están las islas de Azores, no aparecen, no aparecen, o sea, no tienen sensor, o no tienen sensor, o son demasiado pequeños los sismos que se muestran en este territorio, al final es el Atlántico, no es el Pacífico y pues tal vez no haya tantos sensores, ¿no? Puede ser, puede ser, pero bueno, en este punto, amigos, podría estarse dando, pues, el despertar de uno de los volcanes que tienen por ahí, déjenme acercarnos a ver cómo están esas islitas, pues ahí están, miren. Ahí están las velas, es donde están dando más los sismos. Aquí está, esta islita es la que mostramos en un momento, es la que tiene, como dices, más actividad, pues ahí está. Vamos a.